Por esta razón, Marilyn Manson es tendencia en las redes sociales. Y es que bueno, sabemos que a los internautas no se les pasa ni una. Y ahora, Marilyn Manson ha estado bajo la lupa en los últimos meses debido a las diversas acusaciones de abusos físicos y sexuales en su contra, lo cual lo ha convertido en uno de los hombres más buscados en las redes sociales durante estos días. Hace unas horas, por ejemplo, el cantante se volvió a colocar como tendencia en Twitter, pero esta vez no tuvo nada que ver con las acusaciones en su contra, sino con una fotografía donde se le podía ver con un notable envejecimiento. Los internautas de las redes sociales no tardaron en discutir al respecto y comenzaron a crear memes acerca de la senil apariencia de Manson, a quien llegaron a comparar con diversos personajes de la televisión. Usuarios compararon a Marilyn con Joaquín López Dóriga, con quien encontraron un gran parecido. Algunos más afirmaron que era idéntico a Philip Smith, actriz de la serie estadounidense The Office, y otros encontraron las ocupaciones perfectas para ejecutar con la apariencia del cantante. A pesar de lo realista de la fotografía, la cual dejó ver al cantante con grandes arrugas, sacos de piel propios de gente mayor, canas y ojos caídos, rasgos los cuales fueron añadidos digitalmente a una antigua imagen del cantante. La fotografía original se tomó a principios del año pasado, precisamente el 4 de enero del 2020, cuando Marilyn llegó a las tres ediciones de Asium Heavy Gala, celebrada cada año en Hollywood, California, en la cual el cantante lució con una apariencia normal. La imagen del cantante fue modificada de tal manera que el aparente envejecimiento de Marilyn causó conmoción en diversos usuarios de las redes sociales, algunos de los cuales no se dieron cuenta de la manipulación de la fotografía y expresaron su impresión de manera cómica. Algunos utilizaron la imagen real y la modificada en comparativa para crear memes únicos que fueron compartidos numerosas veces. Además de resaltar su parecido con López Dórigal y Phillips, Marilyn también fue comparado con Ricky Martin, quien recientemente se sometió a diversas cirugías plásticas que cambiaron su apariencia, y con Maribel Guardia, quien tiene un aspecto juvenil a pesar de ser 10 años mayor que el cantante. Así que bueno, a final de cuentas, él tiene una larga trayectoria de acusaciones y abusos, sin embargo, en esta ocasión fue más de risa. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.